¡Qué alegría verlos nuevamente! Yo soy Juan David Cocina, bienvenidos a la Escuela del Corte y hoy les voy a enseñar algo muy importante. Yo siempre tengo dos cuchillos de chef, uno pequeño o mediano que es el de 15 centímetros y uno que es de 20 centímetros. ¿Por qué tengo dos cuchillos de chef? Porque hay veces necesito cortar cosas medianas como una cebolla, entonces uso el mediano o necesito cortar cosas grandes como una piña, entonces uso mi cuchillo de chef grande. Siempre que yo vaya a cortar algo tengo que hacerle una base al vegetal o al producto que esté cortando. Por ejemplo, la cebolla redonda no me va a alcanzar a sostenerme bien en la tabla, entonces siempre le genero una parte plana, la pongo sobre la tabla y así puedo empezar a generar mis cortes de una manera más segura. Si quieren aprender otros tips como este los espero en otro video de la Escuela del Corte.